Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Y aquí queriendo ver si terminamos la semana, pero con ustedes, ¿verdad? Sí. Ya vamos a la tercera semana ya terminándola. Ya viendo la luz al final del túnel. Está bien. Me llegó eso. Vamos a ver si van apareciendo los demás. A ver si ayer, bueno, ayer en los cursos de, después que terminé con ustedes, los de la noche, faltaron varios. Dicen que estaban viendo la, no sé qué era lo que había de lo del mismo universo. Ah, sí, así dicen. La mayoría estaba viendo eso. Yo ni sabía eso de que hacían, hacían como dos, dos eventos. Sí, siempre los hacen así. Ah, en serio, no sabía yo eso. Mira, para mí, no sabía. Yo escucho, lo escucho a mis compañeras ahí hablando de todo eso, yo casi no veo tampoco. Sí, se me sorprendió que me dijeron que estaban en ese y que no es el otro, que no es el sábado, pues. No, mejor que sea un no sé qué. Sí, 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 se llenó, se la llenó. De verdad. Ya me imagino el tráfico que ha de haber estado ahí. Horrible. Ah, sí. Sí. Y como un evento aquí en el país, primera vez, ¿verdad? Sí, bueno, es segunda, porque el primero es que ahí son setenta y setenta y cuatro, parece. No existía, ya te vi. Sí, por ahí dicen de que el setenta y cuatro, setenta y cuatro, el setenta y tres, no me acuerdo cuánto. Bueno, sí, imagínense cómo va a estar el sábado. El sábado. No, yo me voy a dormir temprano aprovechando. Y a mí, bueno, menos mal que el sábado sí me toca salir, pero voy del lado de aquí de Soya, así que no, no creo que me afecte ahí en eso. No, pero igual en Soya siempre se hace tráfico. Ah, sí, eso sí. Horrible. No, mire, bueno, es que el sábado sí me toca salir porque es presencial el que tengo, tengo todo el día, voy a la universidad. Entonces, allá a mediodía es una locura, mejor me quedo. En la tarde, es que en la mañana tengo presencial y en la tarde tengo virtual, entonces mejor me quedo para en la tarde porque. Sí. No, el sábado a mediodía, eso es un caos. Es un tráfico de por lo menos que dos horas quizás. Sí, sí, no, es exagerado, no. Sí. Depasiado. Creo que llego más rápido a San Miguel que en los que llevas a Soya Paz. Sí, cabal usted. Es que ya no cabemos aquí. No, ya no. Bueno, véanme por favor si le llega el archivo que les acabo de pasar ahí al WhatsApp, por favor. Es el de validación de datos. Y vamos a ver, lo voy a abrir para mostrarles cuál es. Este es un tema que van a ver ustedes. Entonces, el siguiente nivel, bueno, no sé la verdad cómo lo van a hacer, si van a alcanzar a hacerlo para este mismo año o para otro. No les han dicho nada a ustedes si va a haber continuidad este año. Pues, no, la verdad no he visto. Nada, bueno. Entonces, este es solo una, porque este es un tema bastante largo y bastante bonito también que se puede aplicar. Pero vamos a ver por lo menos el inicio o la introducción de todas estas funciones que son bastante bonitas que las pueden aplicar. Este es el primer módulo, ¿verdad? Sí, este es el primero. Ajá, es que en el correo me cae un mensaje que decía que ya estaba inscrito para el segundo módulo. Ah, en serio. Entonces, quizás va a haber continuidad todavía. Es que yo creo que quedaría, si no me equivoco, vamos a ver. Solo que no les daban fecha. No, eso sí, no, no aparece. Quiero ver, porque son uno, dos, tres. Híjole, pero si fuera así, tendría que ser de corrido. O sea, comenzar, no, no se puede, porque el jueves, terminamos nosotros el próximo jueves, el veintitrés. Si haremos la siguiente, sería uno, dos, tres. A no ser que se terminara el veintiuno. Porque si se fuera de corrido, que terminamos el veintitrés y comenzaran ustedes el veintisiete, terminarían el veintiuno. Sí se va de corrido. Ahí sí, todavía se puede. Bueno, a ver qué dicen al final. Casi con la mitad, reventando puetes y la mitad ahí en clases. Pero vamos a ver, a ver qué les dicen. Bueno, es este archivo, miren, el que les acabo de compartir. No sé si ya lo tienen por ahí. Yo sí, lo tengo. Ese es este mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, gracias. Vamos a ver quiénes andan, quién más por acá. Ah, hoy los que no van a beber, bueno, sobre todo los caballeros son los que creo que no van a estar porque hay partido. O van a tener un ojo aquí en Excel y en la clase y el otro ojo en el televisor. A lo mejor. Sí, porque miren, solo se ve. Solo Benjamín está aquí, los demás no han aparecido todavía. Benjamín es responsable. Bueno, ya vamos a ver si de verdad no está solo conectado. Bueno, empecemos nosotros, pues. Si no, después se nos va el tiempo. Este, estas opciones de validación de datos, en realidad lo que hacen es que todo lo que ustedes quieran hacer en un, ¿cómo se llama? En una celda o que ustedes armen, por ejemplo, un sistema pequeño, un cuadro pequeño, como ustedes quieran hacerlo, que solamente se pueda ingresar el dato justamente que ustedes quieren. O sea, que no vaya a meterse o ingresarse otro dato que no sea el que ustedes están solicitando. Entonces, hay diferentes tipos de validación. Dentro de las validaciones tenemos acá, como ustedes lo ven, tenemos número entero, número decimal, fecha, hora, longitud del texto. Vamos a arreglar esto, longitud del texto, lista y personalizado. Esas son las opciones que tenemos acá. Entonces, lo primero, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es qué tipo de validación quiero. ¿Cuál es el dato que yo quiero que se ha ingresado? Entonces, están todas estas opciones que están aquí. Vamos, la segunda es irnos directamente o posicionarnos en la celda en donde vamos a solicitar esa validación. Entonces, en este caso va a ser esta. Vamos a comenzar con la de números enteros. Entonces, posiciónense en esta celda, por favor, que va a estar ahí. Aquí tiene ahí donde vamos a tener los datos. Entonces, ¿dónde encontramos la validación? Nos vamos a ir a la pestaña de datos. Si usted está trabajando con una PC, va a ser más fácil verlo porque como la pantalla es más grande, va a ver que ahí tiene una opción que dice validación de datos. Para los que no, vean que ahí tienen una, hay este iconito, ¿ve? Que se ve ahí medio, se le ve un circulito ahí abajo. Este es el de validación de datos. Entonces, tienen a la paro, o sea, al lado derecho, tienen una flechita que es para poder desplegar más opciones, pero esa no la vamos a utilizar ahorita. Nos vamos directamente al icono este. Le damos clic y nos va a aparecer esto. Ahí tenemos este cuadro de diálogo en donde tenemos tres pestañas. Tenemos la pestaña de configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Son las tres pestañas que vamos a ir trabajando. Primero, dice, en los criterios de validación que está en la pestaña configuración, ¿cuál es el criterio de validación? Miren, tenemos todo esto. Tenemos al número entero, tenemos decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada, que son las que tenemos acá, las que estamos viendo. La primera que vamos a hacer es esta, la de números enteros. Entonces, nos posicionamos acá en números enteros. Y se van a abrir estas opciones que están acá. Y ahí tenemos datos. Si nos vamos acá, entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Ahí tengo todas estas opciones. Y en el caso de este, donde dice datos, que dice entre, tengo las opciones de mínimo y máximo. Si yo cambio esto y le pongo no está entre, ahí tengo también mínimo y máximo, mayor, este no igual a, ahí le puedo decir, solo me dice valor, mayor que, mínimo, menor que, máximo, y eso es lo que va cambiando. Como en este caso, nos están solicitando que solamente se puedan ingresar datos entre 1 y 100, entonces nos vamos a quedar con la primera opción, que es entre. Ahí donde dice entre. Y vamos a ir al valor mínimo y le vamos a decir que el mínimo va a ser 1. Y el máximo va a ser 100, porque es lo que nos está pidiendo. Bueno, entonces le ponemos ahí, mínimo 1, máximo 100. De ahí, ese chequecito que aparece en omitir blancos, así déjenlo, ese no lo toquen. Así le queda. Eso es por si acaso hubiera un dato ahí que estuviera la celda vacía, no la va a dejar. Entonces, para quitar eso, le ponemos un chequecito. No lo ponemos, ya lo tiene agregado. Vamos a irnos al mensaje de entrada. Mensaje, estas dos pestañas que están acá, yo les recomiendo en lo posible y cuando se necesite que las apliquen. Les explico por qué. Lo que pasa es que en las pestañas de entrada, estas, perdón, la pestaña donde está el mensaje de entrada y el mensaje de error, sobre todo este, el de entrada, para que usted indique qué es lo que quiere que se introduzca, qué valor. Más adelante, espero que lleguemos a ese ejercicio, en donde ahí ya no va a ser necesario que le ponga ese mensaje. Pero si tenemos algo como esto, o que no tuviera ningún tipo de rótulo o celda o cualquier cosa que no sepa el usuario que es lo que debe introducir, entonces lo mejor es que siempre aparezca ahí mensaje de entrada. Ahorita lo vamos a poner para que veamos cómo funciona. Hay un título. Vamos a poner un título acá. Utilicemos lo que corresponde. Pongámosle números enteros. Así. Y ya van a ver ustedes a dónde que se, a dónde se va a visualizar. Números enteros. Ese va a quedar como título. Mensaje de entrada. Esto vamos a hacer lo más corto posible, pero también lo más preciso en decirle qué queremos. Introduzca valor entero entre 1 y 100. Ahí le estamos diciendo exactamente qué debe de hacer. Cuál es el valor que debe de ingresar en esa celda. Introduzca valor entre 1 y 100. Vamos bien, me van siguiendo. Vámonos a la otra, que sería la pestaña de mensaje de error. Cuando se pasan a la pestaña de mensaje de error, vean que aparece aquí unos estilos, que es información, advertencia y acto. En información, que está este icono que está acá, y en advertencia, esto lo único que nos va a hacer es que nos va a decir, mire, el dato que usted está introduciendo no es válido. Y nos va a dar la opción que quiere que haga. Este, le damos continuar, le damos cancelar, o qué sé. A lo que voy es que estas dos, estas dos selecciones que están acá, es para que al final el valor se pueda introducir. Vamos a poner uno para que se vea. Pongamos este de advertencia. Pónganlo de advertencia ahí. Y en el título vamos a ponerle error. Queremos que ese sea el título, que eso se vea. Y en el mensaje de error vamos a poner, revise dato ingresado. Y así con eso le estamos diciendo, que si llegara a introducir un valor que no es que le genere ese error. Que aparezca el título error y el mensaje, revise dato ingresado. Ok, entonces ya tendríamos este, el estilo de advertencia. El mensaje de entrada ya está. Números enteros. Introduzca valor entre 1 y 100 como mensaje. Y en la configuración número entero entre 1 y 100. Ok, ahí estamos ya. Perdón, en el mensaje de error. Ah, revise dato ingresado. Ok. Bien, si hay nadie más, se me quedó. Vale, entonces cuando ya tengan eso, le van a dar aceptar. Y vean que como ya estábamos posicionados en esa celda, ya nos aparece este cuadrito amarillo. ¿Ve? Ahí está. Esto es el título, lo que dice números enteros. Y ahí está el mensaje que dice, introduzca valor entero entre 1 y 100. Si nos movemos a una celda que está vacía, ¿Ve? Cualquier celda vacía, desaparece. Nos volvemos a posicionar en esa celda, automáticamente nos aparece ese título. Ese cuadrito amarillo donde nos aparece todo eso. Les aparece, sí, ¿Verdad? Todo. Vamos a probar ahora, ingresar un valor. Vamos a ponerle 50. 50, no tenemos problema. Le pongo 75, no tengo problema. 80, no tengo problema. 90, no tengo problema. 100, no tengo problema. Si le doy 101, ahí sí me da error. Miren, y aquí está el título que le habíamos dado. Error. Y el mensaje, revise dato ingresado. Miren, aquí está el iconito aquel, la figura que nos aparecía de advertencia. Y es lo que les decía. ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Si le decimos que sí, entonces al final me va a dejar ingresar el dato. Si le digo que no, me va a regresar a volver a hacerlo. Digamos que yo pongo acá 102. Ahí nuevamente, revise dato ingresado. Desea continuar. Yo le digo que no, regresa nuevamente. Y ahí me pide cuál es el dato que quiero poner. 80, como 80 sí está dentro, rango especificado, entonces ahí sí me deja ponerlo y no me da ningún mensaje. Si no se cumple el criterio, me va a preguntar, o sea, me va a dar el mensaje de error, pero me pregunta qué quiere, que continúe o que termine. Si le decimos que sí, al final siempre lo va a poner. Puede ser que el mensaje que le den a ustedes varíe un poco de acuerdo a la versión del Office que tenga. Si les funcionó. Si hubiera alguien que no le haya funcionado, ahí me avisa. Para que lo revisemos. Ok, vaya, sigamos. Gracias, Bella. Vamos entonces acá al siguiente, que es el número decimal. Primero hay que estar posicionado ahí en esa celda. Nos vamos nuevamente, validación de datos, configuración. ¿Qué queremos ahora? Decimal. Nos ponemos en decimal. Vamos a bajar un poquito esto. ¿Cuál es la validación? ¿Cuál es el criterio que nos pide? Que esté fuera del rango de 0.5 y 4.5. Ok, entonces si es así, ¿qué valor de dato tendríamos que ponerle acá? ¿Cuál de todos esos que están ahí deberíamos de colocarle? ¿Entre? No. Porque si le ponemos entre, entonces quiere decir que podemos poner datos cabal desde 0.5 hasta 4.5. Están fuera del rango. Ajá, tiene que estar fuera de ese rango. No igual a. No. Le vamos a poner no está entre. No está entre. Porque aquí le estamos especificando con eso que no vaya a poner los valores que no se entran. Mínimo, ¿cuál va a ser? 0.5. Máximo, 4.5. ¿Qué es lo que estamos validando? Que el dato que se ingrese no esté entre estos que están acá. Donde el mínimo es 0.5 y el máximo 4.5. Vámonos al mensaje de entrada. Nuevamente, título. Pongámosle decimal. Decimal. Mensaje de entrada. ¿Qué podemos aquí colocarle? Ingrese valor decimal fuera del rango entre 0.5 y 4.5. Son esos dos. Ahí tenemos. Le estamos diciendo. Ingreso. Una pregunta. Perdón. Una pregunta. Dígame. Cuando hizo la configuración, colocó en la parte de arriba, que decimales puso. Sí, sí. En esta sí. El criterio decimal. Sí. Los datos no está entre. Ajá, es que no me dejaba ir. Porque había dejado entero. Es el putero. Permitir. No, sí. Y he viajado comentero, pero ya. Decimal. 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 Ah, ok. Y mensaje de entrada. Entonces, decimal como título. Y el mensaje ingrese valor decimal. Fuera, ¿verdad? Y fuera. Fuera del rango entre 0.5 y 4.5. Y en el mensaje de error, vamos a poner. Fíjense ahora. Vamos a poner el. Pongamos el otro. El de información. Para que veamos. Información. Título. Nos mantenemos para no estar cambiando. Error. Eso queremos que aparezca. Y el mensaje. También. Revise valor ingresado. Ah, suficiente con eso para que el usuario vaya a revisar. Que porque el no le está dejando pasar. Entonces, aquí. Estilo. Información. Ya habíamos puesto el anterior que fue advertencia. Ya vieron lo que nos da. Vamos ahora con información. Error. Revise valor ingresado. Mensaje de entrada ya está también. Ya especificamos. Ya estamos diciendo acá que qué tipo de dato debe ingresar. Va. Ya está en la configuración también. Le damos a aceptar. Y hoy probemos. Ahí está. Veía el cuadro. Ingresa valor decimal fuera del rango entre punto cinco y cuatro punto cinco. Vamos a ponerle cero punto uno. No tengo problema. Cero punto dos. No tengo problema. Cero punto tres. No tengo problema. Cero punto cinco. Ahí ya me dio error. Miren lo que nos da acá. Información. Error. Revise valor ingresado. Aceptar. Y ahí me da eso. Al final lo termino. Poniendo. Yo creo que a algunos de ustedes les aparece un cuadrito. El cuadro es diferente. Un poquito diferente a lo que me está apareciendo a mí por la versión. Pero al final viene siendo lo mismo. Si yo le pongo. Vamos a ver si le pongo uno punto dos. Ahí está. Aceptar. Y lo termina poniendo. Me deja ponerlo cinta. Si le pongo. Si le ponemos a cinco. Aquí no me va a dar error. Si le ponemos cuatro punto seis. Ya no me va a dar error. Porque está entre punto cinco y cuatro punto cinco. Cuatro punto cinco. Ahí sí me tiene que dar error. Y me manda a revisar el valor ingresado. Si yo le digo aceptar. Entonces lo deja. Si le digo cancelar. Vamos bien hasta acá. Sí. Ok. Gracias. Dale. Vamos con el siguiente. Fecha. En el de fecha dice que solamente se pueda ingresar una fecha después del primero de enero del año dos mil veintiuno. Solamente después de esa fecha se puede ingresar un dato de fecha. Es decir, si le queremos poner que primero de diciembre dos mil veintiuno no me debe de aceptar. Doce de diciembre dos mil veintiuno no me lo debe de aceptar. Entonces otra vez ya estamos en la celda. Validación de datos. Nos ponemos la configuración. Aquí sería fecha ahora. Esta fecha. Ok. ¿Cuál le vamos a poner? ¿Qué tipo de datos le vamos a dejar ahora entonces a este? Mayor que. Mayor que. Ok. Si le ponemos mayor que. ¿Cuál sería la fecha inicial? Uno del uno del veintiuno. Ok. Pero si le ponemos así el uno del uno ya no me lo va a aceptar. Eso sí debemos de tenerlo claro. Si queremos que sea todavía el primero de enero y a partir de ahí se coloque. Entonces aquí tendría que ser mayor o igual. Treinta y uno. Ajá. Sí. Exacto. Si es así. Si le ponemos. Si lo dejamos como mayor que. Entonces sí. Le pondríamos treinta y uno. Uno del doce. ¿Del qué? Del veinte. ¿Verdad? Ajá. Ese sería. Si lo dejamos como mayor. Si lo dejamos como mayor o igual que. Entonces sí le podríamos poner primero de enero del dos mil veintiuno. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Excelente. Muy bien. Gracias. Vámonos con el mensaje de entrada. El título que es fecha, ¿Verdad? Fecha, mensaje de entrada, ingrese una fecha a partir del uno del uno del veinte veintiuno, pongámosle. Bien. Bien. Más que claro, está mensaje corto, claro, para que la gente ya sepa qué debe de hacer. Vámonos a la pestaña de mensaje de error. Bueno, ya vimos los dos, los dos anteriores, el de información y el de advertencia. Vamos ahora con el alto. Vamos a poner el estilo alto. En la mayoría de casos, quizás es el que más se utiliza cuando usted quiere que exactamente ponga el valor es que usted quiera, que usted valida. Si no pone ese valor, entonces va a dar error y no va a dejar. Título, ya sabemos cuál es, que vamos a mantener siempre. Y el mensaje de error, ¿Cuál era? Revise dato ingresado. Revise dato valor ingresado, como quieran ustedes. Ok, mensaje de entrada ya está, la configuración ya está, le damos a aceptar, ahí está el cuadro. Y ahora ponga, le voy a poner doce del doce del veinte. Bien, ahí está. Este que es el título que hemos dejado siempre como error. Y después revise dato ingresado. Miren que eso lo tengo, reintentar, cancelar. Si yo le doy cancelar, no me va a hacer nada. O sea, no me va a dejar ingresar esto. Si le doy reintentar, me vuelve a pedir. A treinta y uno del doce del veinte. Tampoco, no me dejan. ¿Ven la diferencia? Que este sí me obliga a que se ingrese el dato que se está pidiendo, que está validado. Realidad de intentar uno del uno del veintiuno, ahí sí ya lo deja. Ahí sí ya no tenemos problema porque lo deja ingresar. Porque le dijimos que estuviera mayor que, que era mayor que el doce de, no, perdón, del treinta y uno del doce del veinte. Del veinte. Ok, se va entendiendo hasta acá. Sí. Ok, muy bien. Sí. Vale, perfecto. Ahora quiero que ustedes traten de hacer el siguiente, el de la hora. Miren que la hora dice nada más que se puede ingresar una hora hasta antes de las cinco de la tarde. A partir de las cinco no se puede ingresar. Puede ser que sea la cinco y uno o la cinco, ahí como ustedes lo quieran poner. Pero no se puede ingresar datos a partir de esa hora. La detrás de la tendencia es el veinte. Sí, una pregunta. ¿Sí? Sí, dime. Una pregunta. No, no, no le alcanzo a escuchar, Carlita. ¿Cómo me dice? Yo tengo una pregunta, ¿me escucha? Sí, a usted sí la escucho. Dígame. Y para hacer esto tiene que ir uno por uno, celda por celda. Sí, porque son diferentes criterios. O sea, son diferentes criterios los que estamos poniendo. Este es para número entero, este es para número decimal, este es... O sea, cada uno de estos es una validación diferente. ¿Pero si se puede una sola? Ah, sí, no hay problema. No hay problema. Se puede en varias celdas o en una columna, digamos. Lo que usted quiera. Sí, es la misma validación. De hecho, ya vamos a aplicar. Luego vamos a aplicar una de esas. Pero sí se puede. Sí se puede. Va, si quiere aquí hagámosla. A ver, imagínese que el más fácil va. O uno es lo más fácil. Digamos que todo esto, voy a poner acá y voy a marcar. No quería marcar. Vale. Que todas esas celdas, usted quiere que se ingrese valores nada más enteros. Entonces, seleccionamos datos. Este le vamos a decir que número entero. Y pongámosle, no lo hagamos tan grande. Pongámosle que entre uno y diez. Solo eso. Vamos a ver. Entonces, aquí uno me debería dejar pasar. Aquí dos me debería dejar pasar. Tres me debería dejar pasar. Cuatro también. Cinco, seis. Uy, ¿qué se me hizo? ¿Hasta dónde le habíamos puesto? Diez. Hasta diez. Diez. Once. Ahí ya no me deja pasar. Si le pongo a doce, ya no me deja pasar. Me voy al último, le pongo acá este quince, no me deja pasar. Le pongo diez, ahí sí me deja pasar. Y si a este le pusiera veinte acá, no me deja pasar. ¿Ves? Pero porque es la misma validación. Y así para todos los demás. Sí lo puede aplicar. Gracias. Ya sabe. Gracias. 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 Me avisa cuando ya alguien lo haya terminado. Ah, Benjamin ya terminó. Ok, Benjamin, ya vamos a revisar entonces. Entonces, no sé si pueda compartir para ver cómo le quedó. Está habilitado, pero no sé si puede usted compartir. Ah, ok, ahí está. Ponga las 10, por favor, Benjamin, póngale las 10. Pero ahí debería dejarlo pasar. O sea, debería de poderse ingresar hasta las 4.59. A partir de las 5 es que no debería de dejar. 5 o 5.1, dependiendo cómo. Vaya, ahí ya está. Vaya, póngale las 5. Ah, no, pero ese ahí le está poniendo 4.59 de la mañana. Ahí le están poniendo que es de la mañana. Vaya, una cosa, ya que lo tiene ahí este Benjamin, para que vean los demás. Cuando se va a aplicar un dato de hora, primero, con solo que pongan los siguientes. Posiciones en alguna celda, Benjamin, por favor, que esté sola. Digamos que queremos poner una hora. Pongamos las 9 de la mañana. Entonces, solo ponemos 9, 2 puntos es suficiente para la hora. Esto es todo. Dele Enter. No, no necesita el cero. Solo pone 9, 2 puntos, Enter. Ahí está. Ese es el mínimo que usted necesita para ingresar una hora. Pongámosle las 11. 2 puntos. Y ahí está. Ok. Ahora pongamos las 11 y media. Ahí tendría que poner 11, 2 puntos, 30. Porque ya lleva minutos. Ok. Y ahí está. Ahora, si queremos poner la 1 de la tarde, ponga la 1. Ok. Eso que está ahí, eso me indica que es 1, pero de la mañana. Esa es 1 de la mañana. Todos los datos o los valores de hora que nosotros vamos a ingresar, siempre, siempre va a ser en formato 24. Todos los valores de hora va a ser en formato 24. Es decir, si vamos a querer poner que es la 1 de la tarde, que tendríamos que poner que son las 13 horas. Entonces, le ponemos 13, 2 puntos y le damos Enter. Ok. Ok, ahí está. Eso sí es la 1 de la tarde. Ahora, va a decir usted, sí, pero yo no lo quiero ver en formato 24. Ya esa es cuestión de formato. Entonces, ¿entremos al formato de la celda? No, no, de la celda esa, esa misma. Entra el formato. No, pero entra el formato, las opciones, todas las, de las, cualquiera de las maneras que ya conocimos nosotros. Una de las maneras, la que más fácil le salga, pero necesito ver el formato de la celda. No, ahí se está yendo muy lejos. Va, se puede ir ahí, pero ahí quédese. Pues ahí déjelo. Dele control. Se puede ir con el clic derecho, formato de celda. Y si no, la más rápida, control 1. Recuerden. Vaya. Ahora, ahí donde está ese, selecciona el que está ahí arribita. El que dice AM, PM. Dos, el siguiente, después del que tiene el, no, donde estaba, ya estaba colocado ahí. Ahí ese que está ahí, no el que tiene S, la otra que está sin la S, en la parte superior. La otra. Es exacto. Entonces, le da aceptar. Vaya, hoy sí. Y ahí ya le dice que es 1 de la tarde, porque nos está poniendo el PM. Pero, cuando nosotros ingresemos el valor, siempre tiene que ser formato de 24. Entonces, ahora póngale las 4 de la tarde. No, eso va a ser 4 de la mañana. Tiene que ser en formato 24. 16. Las 16 horas. 16, dos puntos. Ok. Ahí sí. ¿Ves? Entonces, ahora lo que les digo. Siempre el ingreso de los datos tiene que ser en formato 24. Ahora, cómo se vea, ya eso depende de cómo usted le aplique el formato. Ok. Ya teniendo eso claro, hoy sí. Vámonos a la celda allá donde estamos haciendo la validación. Allá donde está la de la hora. Vámonos a la validación de datos. Dato. Ok. Ahí. Quítale eso. Porque ahí le está diciendo que sean las 5 de la mañana. Entonces, vamos a dejarlo que sea... No. Que sea... Ah, sí, ¿verdad? Menor. Porque tiene que ser hasta antes. Menor o igual que... Serían las 17 horas. 17, dos puntos, cero, cero. Va. Ok. Ahora le da aceptar. Ok. Hoy probemos. Póngale 9 de la mañana. Solo 9, dos puntos, suficiente. Lo deja. 11 de la mañana. 11, dos puntos. Y ahí estamos. Hoy sí. Póngale las 2 de la tarde. Formato 24. Exacto. Muy bien. Ahí está. Vaya. Póngale ahora las 4.59. Pero siempre en formato 24. Que tendría que ser las 16 horas con 59 minutos. Hoy intentemos ponerle las 5 de la tarde. Que serían las 17 horas. Menor o igual que dispusimos, ¿verdad? Entonces póngale las 17.01. Ahí sí ya no lo va a dejar. Ahí está. Solo que le puso otro tipo, ¿verdad? De estilo. Sí. Ok. Vaya. Verifíquenme los demás, por favor. Si ya les dio así como lo hizo Benjamín. Eso no lo olviden. Sí, sí. Gracias, Benjamín. Eso no lo olviden. Tiene que para la hora. Tiene que ser siempre formato 24. Ahora, ¿cómo se visualiza? Va a depender de cómo le aplique usted el formato. ¿Estamos bien con eso? O se me quedó alguien todavía. Vaya. Vaya. Entonces, vamos a seguir ahora con el siguiente que es la longitud del texto. ¿Qué nos pide para esta en la longitud del texto? Ok, Nelson, sí le funcionó, dice. Gracias, Nelson. En la longitud del texto dice que hasta tres caracteres. O sea, que no sean más de tres caracteres. Entonces, igual, nos vamos a posicionar ahí en la longitud. Pestaña datos, validación de datos. Vamos a cambiar esto. Y le ponemos acá longitud del texto. Ese es el criterio que vamos a tomar. Longitud del texto. ¿Cuál sería el tipo de datos? ¿Cuál sería de todos estos que habría que aplicar? ¿Mayor qué? No, porque dice que hasta tres caracteres nada más. O sea, aquí lo que queremos es que se ingrese el mes, pero en formato corto. O sea, N, FEV, MAR, o sea, los tres dígitos nada más. Igual, ¿qué sería? Ah, ok. Igual, ¿verdad? Ajá, igual. Igual a, y aquí le ponemos que sería tres. ¿Sí? Igual a tres. Si le pusiéramos mayor, no, mayor que no podemos, porque estaría más de lo que estamos solicitando. Diría que solo tres. Entonces, si le ponemos menor que tres, se podría. Ahí tendría que ser, ya no sería tres, sino que tendría que ser cuatro. Y si se pone menor o igual que, ahí sí se puede poner tres. Ahora, solo hay un problema, que si se deja, no es problema, pero es para que lo tomen en cuenta. Que si dejáramos uno de esos, alguien podría poner nada más EN o E y se lo va a validar porque le estamos diciendo menor que. Entonces, acá mejor se lo dejamos igual a que sea tres, porque eso obliga a que deben de cumplirse eso, que sean los tres, los tres valores que están ahí. Entonces, mensaje de entrada otra vez, título, que pongámosle mes, mes, formato corto. Ah, no, de verdad, aquí se le podemos poner el título solo, solo mes. Pongámosle solo mes y aquí ingrese, ingrese, mes, formato corto. Mensaje de error, ya lo vimos, estilo alto, título siempre va a ser error y mensaje de error. Ok, le damos a aceptar y entonces probemos. Si se pone, pongamos N, lo deja pasar. Si le pongo N mayúscula, lo deja pasar. Si pongo N, no propio, lo deja pasar. Si le ponemos acá, este, feb, y le ponemos otro, otro carácter, ahí ya no me deja. Y ahí me da que reintente, no me va a dejar pasar eso. Mar, le pongo otro, tampoco. Si le pongo MA, todo may, no me deja pasar. Tiene que estar completo, may, ahí sí ya me dejó pasar. Y entonces, esa es la otra validación, que es la de caracteres. Cuando usted define exactamente cuántos son los caracteres que se necesita que aparezcan ahí. Si uno de esos, si no se cumple ese criterio, no lo va a dejar pasar. Creo que también se entiende eso, ¿verdad? Me dicen si alguien se me ha quedado. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Ok, gracias. Vámonos entonces al otro, que también es uno de los que más se utilizan y que posiblemente ustedes utilicen bastante más adelante, que es el de lista. Y como les decía al principio, para los que, bueno, para los que no estaban todavía, les mencionaba al principio de que son dos... Es el mismo tema, solo que lo ven dos veces este. La validación de datos, porque aquí estamos viendo lo sencillo, que son todos estos de acá, y en el siguiente nivel ustedes van a ver como la otra parte de la validación de datos. Que ya es cuando se utiliza fórmulas, que vamos a ver si aunque sea una hacemos, pero si no, ustedes eso lo van a ver en el siguiente. Vamos a ver. Lista, dice acá que solamente queremos tres niveles, tres niveles de Excel. Hay dos maneras de cómo aplicar esto. La validación de lista, que puede ser la sencilla, la que más se utiliza, y la otra que es la lista, lo que se conoce como lista dependiente, pero esa sí la ven ustedes hasta el siguiente módulo. Vamos por la sencilla. Hay diferentes maneras de cómo aplicarla. Me voy ahorita con la más sencilla. Vamos a posicionar ahí. Nos vamos a la validación de datos. Vamos a darle el criterio de validación. Vamos a buscar donde dice lista. Lista, y van a ver ahora que ya esta es la parte de datos, ya no aparece. Y sí me aparece origen. Ahí me aparece origen. Estas opciones no las quitamos, estos chequecitos de omitir blancos y celda con lista desplegable. Si le quita este chequecito de celda con lista desplegable, ya no se va a ver. Tiene que dejárselo. Entonces, en el origen, como ahí dice que lo que se necesita que aparezca son los niveles de Excel. Voy a poner Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado. Así. Le podemos poner, si quieren, el mensaje de error. Título error. Aquí solo le voy a poner este, miren, en el título de error. Y después, revise, revise, dato ingresado. Solo eso lo voy a poner, no le voy a poner mensaje de entrada. Le doy a aceptar. Y vean que aquí a la par tiene que aparecerles esta flechita, como esta opción. Le dan clic ahí y ahí les va a aparecer. Ahí aparecen todas estas. Ahí está Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado. Si ustedes ahí quieren escribir algo, entonces ahí les va a dar el error. Porque no lo va a encontrar. Error, revise, dato ingresado. Reintentar. No lo escribo, mejor lo vengo a buscar. Y aquí desplego. Cualquiera de esos y ahí lo voy a tener. Esa es una forma de cómo aplicarlo. Sí, le funcionó, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacerlo de la otra forma. Así que nos vamos aquí a la parte en la otra, en la otra hoja, que es la validación de productos. Vamos a hacerla. Hay diferentes, como digo, Mander, déjame, dígame. En la validación de datos de lista, verdad que hay un límite de, digamos, de nombres o productos. O lo que se quiera colocar en la lista. Fíjese que creo que sí. No recuerdo cuánto es. Pero sí, yo he utilizado bastantes. Póngale, o sea, bastantes en el sentido de decir, por ejemplo, unos 25. Unos 25 registros. Pero se pueden utilizar más todavía. Ahora, si fuera más, más de eso. De hecho. Debe ser fuera y seleccionar la celda, digamos. ¿Cómo, perdón? Si fuese más, digamos, más del límite, tendría que hacerlo en una celda, digamos, la lista. Ah, no, usted dice editándola. Sí, sí. Ah, no, editándola. Así lo puede. Es igual, va a ser la misma cantidad. El problema es que si se pone a editar cada cosa, ¿qué le va a costar? No, para eso mejor hace el ahorita, como le voy a diseñar. De hecho, no, ya recordé, le mentí. No son 20. He probado más la lista porque he estado haciendo últimamente un archivo que me haga la combinación de las funciones en inglés y español. Entonces, he puesto ahí todas las funciones dentro del listado. Y las funciones son más de 350. Quiero ver cuántas son, como 360 y la feria y por ahí algo. No recuerdo bien cuántas funciones son las que tiene Excel ahorita, por lo menos la que estoy haciendo. Entonces, tiene toda esa cantidad. Pero para eso, sí le hice por separado. Si no, ay, no. Amanecí ahí haciendo una por una. Sí. Ahorita, ahorita les enseño. De hecho, ya lo vamos a ver, ya que me lo dijo usted eso. Pero le voy a enseñar primero esto. Vámonos aquí en el de frutas. Entonces, nos vamos a validación de datos y hagamos lo que, tal y como lo acabamos de hacer. Lista. Lista. Y empecemos acá. Vamos a poner esto que ya tenemos ahí. Manzana. Manzana. Vamos a poner pera. Melocotón. Y uva. Recuerden que tal como lo pongan ustedes, así va a aparecer. Si le ponen manzana con S, manzana con S va a aparecer. Ponen melocotón con K, así va a aparecer. Ahí debería de aparecer lo esto. Esa es una. ¿Qué es la manera como acabamos de poner? Vamos con la otra. Me avisan si no se me han quedado. La otra es esta. La que les decía. Si yo pongo acá, me posiciono primero en la celda también donde voy a quedar la validación. Me voy a validación de datos. Criterio va a ser lista. Y en el origen, como es ahora lo que son las verduras las que vamos a poner, nos posicionamos donde está el origen y seleccionamos. Seleccionamos la celda. No hay el encabezado porque el encabezado no me interesa. Solamente acá. Las celdas que tienen los productos que necesito. Ya no tocan nada acá en donde está el origen. Le damos a aceptar. Venimos acá. Y ahí aparece. Ahí están todas. Esa es la segunda manera de cómo aplicar. Y la otra es, o ya no me posiciono, no nos posicionamos primero en la celda donde queremos hacer el listado, sino que vamos aquí a seleccionar todas estas. Todas las bebidas. Igual, ¿verdad? No vamos a tomar aquí el encabezado. Tomamos todas las bebidas. Nos vamos al nombre, al cuadro de nombres y le vamos a dar el nombre que nosotros queremos. En este caso le estoy poniendo bebida. Bebida, ya le di el nombre. Me regreso a la celda en donde quiero hacer la validación. Validación de datos. Lista. Y ahora, en el origen, como va a ir eso, donde está la bebida, vamos a utilizar el signo igual. Le ponemos igual y le ponemos el nombre que hemos asignado. Le damos a aceptar y hoy vamos a ver, ahí están todas. Ahí están todas las que nosotros habíamos seleccionado. Y ahí está. Como el de cuando se hace una validación, o mejor dicho, una asignación de nombre, entonces saben que ustedes tenemos varias formas también para hacer eso, para hacer la asignación de nombre. Pero en la validación siempre vamos a poner o utilizar el signo igual cuando se vaya a trabajar con una validación de nombre. Así como esto que acabo de hacer. Le voy a mostrar acá, mire Alejandro. Es lo que le decía. Vale, por ejemplo, aquí están las funciones en español. Vea, aquí tengo todas estas. Vengo acá y todas estas. Aquí están toditas, todas. ¿Cuántas? Son 300. Son menos de 400, pero sí son más de 350. Entonces, sí, tiene un exagerado aquí. Pero esa lista la hizo con la segunda opción, licenciado. Con esta, con la que les acabo de explicar. Claro, entonces, aquí la tengo. De hecho, aquí está, mire. Aquí está. Esta es la lista. Entonces, lo que hice yo, venir, seleccionar. Ahí están, 374. No, 375. ¿Son, quiero ver? Sí, 375. Entonces, yo lo que hice fue acá, seleccionar. Y aquí le puse, ve, funciones. Ese es el nombre que le asigné a él. Entonces, ya con eso, ya usted viene y se va a aplicarlo acá. Y en la validación, vamos a ver si no lo tengo aquí protegido. Y me voy acá a la validación. Y aquí le puse, ve, funciones. Ya ni siquiera hago la selección toda, sino que me sale más fácil hacer una asignación de nombre. Y después solo ponerle igual, funciones, y con eso tiene. Y ahí lo que. Gracias. Con gusto. Vamos a ver. Ah, la otra. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un cambio? Vamos a ver. Cambiemos la verdura aquí, pongámosle brócoli. Pongámosle chile verde. Verde. Verde, le puse ya es el hambre. Chile verde. Ok, si vamos a ver acá en las verduras, le va a aparecer ahí chile verde, que es lo que acabamos de cambiar. Vamos a ver las bebidas. Tenemos justo las que están aquí también. Café, té, jugo, soda. Cambiemos un té por el chocolate. Chocolate. Vamos a ver acá. Se va a cambiar también. Ahí lo tiene. Pero si yo a uno de estos le pongo, en vez de melocotón, le pongo fresa, aquí sí no me va a hacer nada. Porque esta forma de cómo asignamos la lista no está haciendo referencia a todas estas celdas, ¿verdad? Ninguna de esas. Entonces, por consiguiente, ahí no va a funcionar nada. No me sirve de nada. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tendría que irme yo acá, validación de datos y editarlo y cambiarlo aquí. Porque de lo contrario no lo va a poder ver. La otra también es esta vez. Esto porque ya está aquí, pero me dice alguien, bueno, agreguémosle otra. ¿Qué pasa si se agrega otro dato aquí en las bebidas? Vamos a poner el té que había quitado. Si yo le pongo té, vamos a ver si se agrega. No está. ¿Por qué? Porque la selección ya está hecha. Entonces, para hacer cambios, ¿qué se debe de hacer? Otra vez, validación de datos. Y ahora, en el caso esta, ya no puedo poner nada acá. Porque la bebida ya lo tengo. Entonces, lo hacemos de esta manera. No nos vamos primero acá. De hecho, esto no lo vamos a tocar. Le damos cancelar. Y lo que vamos a hacer ahora es en la asignación de nombre. Eso recuerda que está en fórmula. Administrador de nombre. Y aquí vamos a modificar esto. Le damos doble clic. Y aquí vamos a cambiar. No necesitamos seleccionar todo otra vez, sino que aquí solo cambiar. Porque como está hasta la fila 6, solo agrego aquí hasta el 7. Otra cosa que es importante y que ustedes deben de tomar en cuenta, es cuando ustedes estén posicionados en este lugar donde hacen referencia, no se muevan con las teclas cursoras. Porque en algunos casos les va a dar problemas. Si ustedes están acá y le dan aquí a la flechita del teclado, entonces puede ser que se pierda el valor que ustedes están buscando aquí. Entonces, aquí solo se van con el puntero del mouse exactamente donde quieren cambiar. En este caso eliminé el 6, le puse el 7, le doy aceptar. Le doy cerrar. Y ahora vengo. Miren, ya no me voy a la validación porque la validación ya está hecha. Que es a través de la asignación del nombre. A través del nombre que se asignó al conjunto de celdas, que es bebida. Entonces, si vengo a buscar ahora, ya me aparece. Ya me aparece porque la validación de datos está llamando a la palabra bebida. Y bebida es una asignación que se dio a todo un conjunto de celdas. Que no estaba este último, pero ya se agregó dentro del administrador de nombre. Eso es haciéndolo de una forma así manual. ¿Qué pasa si ustedes lo quieren hacer en el caso de este de verdura? Entonces, aquí, como fue una selección que hicimos, aquí sí nos vamos a ir desde la validación de datos. Datos, validación de datos. Y aquí lo cambiamos. Porque en el caso este fue una selección. Entonces, venimos, quitamos esto, le damos 7 y le damos aceptar. Vamos a buscarlo. Ahí está. Miren, cuando no tengo, ahí me aparece ese espacio. El que está ahí, porque no he puesto nada. ¿Ves? Entonces, vengo acá y si le ponemos el... O le agregamos el nombre de la verdura. Entonces, vamos a ver. Hoy sí ya me aparece. Ese espacio que se veía que estaba vacío, hoy ya me aparece. Eso, haciéndolo de forma como lo estoy diciendo. Y la otra, que es más fácil, que de hecho ese tema lo vamos a ver la otra semana, es cuando usted crea una tabla. Cuando esto que estábamos acá, no lo dejamos como un cuadro de datos, sino que como una tabla. Y cuando se crean tablas, las cosas cambian. Y las opciones son mayores a las que tienen, de las que se pueden hacer. Pero ya ese es otro tema que vamos a ver la próxima semana. Ok, necesito saber si se me quedaron en alguna de estas y si quieren que repita alguna de las validaciones que hicimos. En esa última del espacio, no mucho entendí, licenciado. Aquí en la de verdura, la que quedó así, que no se veía. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver. Lo voy a quitar. No, de hecho no. Este solo ve esto, ¿verdad? Espérame, le voy a quitar la otra. Vamos a ver. Hoy sí, está ahí. Vaya, tenemos solamente esos que están ahí. Si yo le asigno otro, vaya, aquí no tengo nada todavía. Por eso lo estoy dejando ahorita vacía para que se vea. Aquí tengo que acabar los cuatro, los cuatro que ya están ahí. Pero si yo quiero agregarle uno más, porque yo voy a agregar acá una verdura más, entonces aquí tengo que irme a la validación de datos. Validación de datos. Y como esta fue la selección, ¿se acuerdan que le pusimos acá? Ese igual no lo pusimos, sino que solo nos vamos, seleccionamos. Bueno, entonces ahora lo único que vamos a hacer es agregarle siete para que ya no sea hasta la fila seis, sino que llegue hasta la fila siete. Esto es lo que hay que cambiar. Le damos a aceptar. Cuando nos venimos aquí a ver en la lista, nos va a aparecer esta. Porque como ya la asignamos, que se vaya y tome otra fila más, pero en esta fila no hay nada, está vacía. Por eso me aparece este campo acá, que está vacío. Pero una vez nosotros coloquemos el valor que queremos acá poner, ya no va a estar ese espacio vacío porque ya va a estar lleno por esto. Lógico, si le quitamos esto, si borramos estos dos, por ejemplo, ya no se va a ver aquí. Aquí van a aparecer esos dos espacios vacíos. ¿A ver si? Gracias, profesor. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra consulta más que tengan? No sé si se me quedaron en alguna de todos estos, de todos estos pasos que hicimos. Como les digo, esta es una validación sencilla. La validación, esta última, la personalizada, esta aquí ya es utilizando fórmulas. Aquí ya se utilizan fórmulas. Y cuando se aplican fórmulas hay que tener mucho cuidado porque hay que conocer exactamente cuál es la función, el nombre de la función, la sintaxis y cuáles son los argumentos que se van a trabajar para poder hacer eso. Si usted no tiene bien presente eso, entonces puede tener problemas a la hora de aplicar ese tipo de validación. Les voy a explicar una, una les voy a hacer, de todos modos, eso lo van a ver ustedes nuevamente allá en el siguiente nivel. Y en la última hoja que tienen ahí, vean, hay un registro de clientes, traten de ver si ustedes lo pueden hacer. Vean, aquí hay un formato como de registro de pacientes, algo similar pueden hacer ustedes. Y aquí están los campos que se necesita que se apliquen, por ejemplo, en el nombre que tenga una longitud de 30 caracteres máximo, la fecha de ingreso que sea a partir de la fecha actual, la hora de ingreso que sea en formato de 12 horas, el sexo que sea una lista desplegable, o sea, eso es lo masculino y femenino, el estado civil, que sea soltero, casado, viudo, acompañado, ahí lo que pueden poner ustedes. La edad, un número entero hasta 100, la estatura que sea una validación con decimales desde 1.35 hasta 1.99. Y por último, en la parte del asegurado, que sea también una lista desplegable, solo que tenga sí o no. Bueno, es todo. Traten de ver si ustedes lo pueden hacer como práctica y en la próxima sesión les voy a explicar este, el del personalizado, por lo menos para que ustedes tengan idea de cómo se trabaja. Bueno, jóvenes, ha sido un placer haber estado con ustedes esta semana. Nos vamos a ver de aquí hasta el lunes, acuérdense, hagan las evaluaciones que tienen, vayan de ponerse, traten de ponerse al día para que no vayan a tener problemas. Bueno, desde ya, un feliz fin de semana porque ya no las voy a ver, sino que hasta el lunes, si Dios lo quiera. Gracias, igual. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.